¡Uuuuuh! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, tío, y por todo el amor. Gente, si no habéis visto la rank anterior, veislo porque no tiene desperdicio. En todo lo harto, amigos. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien, bien, bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, no? Vámonos. Va bien la cosa, ¿no, chavales? Vámonos. ¡Vámonos, hombre! ¡Míralo! El Guadila, yeah. ¡El Guadila, yeah! ¡El Ceme, yeah! Muchísimas gracias, Ceme, tío. Madre mía, 16 meses, ¿eh? Desproporcionado, ello. Desproporcionado, ello. Qué grande, macho. Qué paciencia tiene, compañero. Y, buenos días, que yo todavía no he comido. ¿Qué tal las rams? Pues mira, la primera rank viene en nuestra mancus, tío. La primera rank viene por el tema de que hemos forzado el clicker, ¿vale? Y hemos terminado con Tainted Forgotten, tío. Así que bien, no me quejo, tío. ¿Tú qué tal? ¿Es débil? Vale, lo voy a utilizar aquí. Ahí está. Me dispare. Así que eso, pero también, chavales, os digo que no estamos teniendo una buena racha, ¿sabes? No estamos teniendo una buena racha, tío, y... Y bueno. Porque no te pone eco, me hace acordar al señor que se enoja con su... Ah, no, es que no va, tío, no va. Y, Mr. Wai, ¿qué tal? ¿Te puedo pasar el link? Eh, pásamelo en privado. Vale. Me puede rentar, sí. No sé qué hace exactamente, no me acuerdo. Fíjate. Yo el tema de los trinques, chavales, os lo juro. Hay algunos que no sé lo que hacen porque es que nunca los pillo. Nunca. ¿Sabes? Fíjate, después de 4.000 horas, los trinques. Apenas. Apenas, ¿sabes? No tengo ni la más remota idea. Menos mal que estaba apagado, eh, sin pinchos, ¿sabes? Eutanasia, eh, sí, tío. Ya falta soy milk. Falta soy milk, tío. Soy milk con eutanasia, eh, vamos. Nada, se me está remelando el juego últimamente. Que las primeras, las primeras ran bien, pero luego, ¿sabes? Es lo que pasa, ¿sabes? Pero mira, hemos perdido antes dos... Dos holies. En el primer boss, tío. Pero mira, al final no lo hemos sacado adelante, ¿no? Solo aumenta la non-back. O nada. No lo quiero. No hay sinergia con soy milk y amor milk. No. No hay sinergia, tío. Podría haber una sinergia guapa, la verdad. Podría haber una sinergia, tío. Pero bueno, no hay. Está la cosa muy mala, amigo. R. Voy a reservarme la bomba mejor, por si sale un boss chungo, tío. Grande. Gracias, tío. Ya lo veré, ¿vale? Olé, perfecto. Ay. Yo, chavales, estoy cansadito por el tema de que ha sido duro el entrenamiento de hoy. Y tenéis pinta de que la semana va a ser igual, ¿eh? La semana va a ser igual, tío. Es duro. ¿No tenías better item? Sí, claro. No. Better... El better... El better item no significa que te desacre. ¿Sabes? Ah, ya sé. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. No. No sé. No sé. No sé. Al carajo Otra jeringa, ¿vale? Perfecto Hostias Es que el backstapper es muy fuerte también, tío Pero garantiza pacto Prefiero garantizar pacto 100%, tío Es que backstapper es uno de mis ítems Fuerte, tío Y a mí me encanta, ¿eh? Saliendo adelante, me paso cuando puedo Espero que vaya Allá sé, yo espero que estés bien, ¿vale? Y nosotros igual Nosotros estamos aquí todos los días Igualmente, ¿vale? Tampoco no tenemos una racha buena Con el tema del récord este, ¿vale? Pero bueno, lo estamos intentando Todos los días, ¿sabes? Así que gracias, de verdad, joe Y siempre que te pasa, joe Que te acuerdas de nosotros Siempre estaremos aquí Pero es que eso, backstapper es un ítem muy fuerte, tío Porque se puede hacer una sinergia muy, muy buena, tío Con backstapper, ¿sabes? Watty Watty usó a mis amigos para desbloquear ítems Está bien Yo prefería que lo hagas solos, tío Que lo hagas solo porque así tienes más experiencia, ¿sabes? Lo de jugar con amigos es por diversión y esas cosas, ¿no? Pero bueno, tú haz lo que quieras ¿Sabes? Tú haz lo que quieras, tío ¿Cómo está el panita? Un saludo, máquina Un saludo Lo primero de todo Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo Bien, bien, bien ¿Está bien? ¿Está bien, no? Vámonos Pero eso, lo que el tema de pasártelo al 100%, tío Yo prefiero que lo hagas solo, tío Yo no hice nada Es el echarle horas y horas, tío Es echarle horas Yo he notado mejoría enorme, ¿sabes? Lo que pasa es que hay días que a lo mejor No tengo esos reflejos, ¿no? Pero... Yo me he notado mejoría grande, ¿eh? Con el Backstapper Uff, muchas cosas, tío Cuando las lágrimas que atraviesa Es súper importante Por ejemplo Las lágrimas que atraviesa con el Backstapper Es buenísimo ¿Sabes? Pero bueno, es que la Godhead, tío Es perfecto, ¿sabes? Y... Mr. Pacho Muchísima gracia, hombre Por esa sub, tío Muchísima gracia por el apoyo, amigo De verdad Joé Grande, tío Bueno Arañas ¡Ay, coño! ¡Dios! ¿Qué disparo es ese, tío? ¡Uf! Desde Uruguay Grande, muchísima gracia ¿Cuántas veces te lo has pasado al 100%? Siete Siete veces Por Dios ¡Por Dios! ¡Qué disparos más raros, tío! ¡Me han hecho ahí! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Izuki! Muchísima gracia por esa sub ¡Cinco meses! ¡Me cago en la más! ¿Cómo estáis hoy, tío? ¡Me cago en la más! Y me cago en todo Todo lo que se menea ¡Sin maracias, tío! Lo que quiero es ¡Hostia! Esto me puede ayudar bastante ¡Uy! Espérate ¿Desario? Voy a entrar aquí Nada Vámonos Sueltan más araña, ¿no? Supongo Que no vamos fuerte, tío Vale Esto lo puedo asumirlo así Eso espero ¡Eso espero! Esto lo puedo asumir ¡Iguati! ¡Ay, Dios mío! Veo, os lo juro A veces no tengo esa capacidad De reacción, tío Os lo juro, chavales Nada, chavales Ya hemos perdido dos holis Muy bien Vale, si tienen una partida A cien por cien A mí no me importa, tío Pero en plan de que Lo desbloquea tu amigo solo ¿Eso es pa' qué? ¿Pa' qué entonces? Vale, espérate Vale, espérate Pues nada, chavales Sin Holly de nuevo Sin Holly de nuevo, tío A ver, carajo ¿Vale? ¡Hala! Liada Menos mal Tú juegas como quieras Ya está Yo lo que pasa es que A mí no me gusta pasar Mis partidas Mis partidas Con otra Otra persona Porque soy muy Orgulloso, tío Tú haz lo que quieras, tío Que quiere hacerte un archivo Con una persona Pues te lo hace Que te lo quiere hacer Los tres archivos Con otra persona Te lo hace ¿Cómo se desbloquea? No se desbloquea Se consigue perfection Cuando hace tres pisos Sin que te des ningún hit, tío Tres pisos, ¿vale? ¿Vale? Jugarlo hasta hacerte bueno Sí, en una forma ¡Fae! ¿Qué tal? Compañera, ¿cómo estamos? Yo guapo no Está la cosa un mala Yo no Yo ya Estoy ya un momento Que no Está la cosa un mala Contente en los es eso Puede ser mejor, ¿sabes? Puede ser más bueno Así esquivando Y todo eso Y el día de mañana Cuando tú manejes A otro A otro personaje Lo notarás, ¿sabes? Chavales ¿Existe la llave o no? Voy a conseguir Mi tercer personaje Con todos los finales ¡Vámonos ahí! ¿Cuánto lleva seguida? Uno 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 Vale, ¿ya ves? Voy a ir antes A la tienda, tío ¡Hostia! Eso es Spoon Espérate Y voy sin Holly, ¿eh? Voy sin Holly, tío Me lo pillo, ¿eh? Tiene merch de Isaac Pelus y todo eso Voy a tener el juego de mesa de Isaac Y tengo la edición física de Play 5 Eso es lo que tengo nada más Y alguna que otra camiseta Que pillé en AliExpress Vale Pues ya está Perfecto ¡Y yo! Buenas, Juan ¿Qué tal? Y Baig Muchísimas gracias por el follow Bienvenido, tío Y que estés en todo lo alto Sí, me agradezco, hombre Mira, aquí está aquí la secreta Ahí Ocho Ocho Tengo que buscar la tienda, chavales Vale ¡Huevardos! Pillamos Pillamos ¿Vale? Vamos a la sala del tesoro Yo he estado buscando Y solo encuentro de PS4 Y es Afterbirth Plus Métete en la En la página oficial De Micalis, ¿vale? Y ahí te venden De Play 5 De Switch Y de Y de Xbox ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo De esta RAM? Como toda la RAM Ir al mismo Al mismo final ¿Vale? Siempre ir Al mismo final Vale Me lo llevo Tenemos Un buen rango De todas formas Sí Sí Tenemos un buen rango La página oficial De Nicalis ¿Vale? De la compañía De este juego Yo Show bro Mucha gracias por el follow Bienvenido Tío Y que estén Tolo alto Vámonos Vámonos Tanto es sin Mantle Correcto Estamos sin Holy Mantle Mente fría Mente fría Correcto Mente fría Amigo ¿Te consideras mejor? Yo no me considero mejor Que nadie Yo me considero mejor De mi casa Aquí las comparativas Nula amigo Anda Tú Tú Gasta las llaves Guati Que está Que está muy bien eso Corazón caliente Correcto Como está ese bello ser de luz Un kuturumin de chocolate Bien lindo Amable y simpático De Guati Posdata te quiero mucho ¿Qué tal? Yo también os quiero Coño Aquí estamos No estamos muy A la voz Y tío Tampoco No Me están dando hit Que no sé Que a lo mejor No estoy muy bien Al cien por cien ¿Vamos? Ay que pena Un solo fight sack ¿Eh? The moon Que pena tío A ver Vamos si holly Hemos ganado la primera run Pero me están dando hit Que yo que sé Que no me tienen que dar Por ejemplo ¿No? Eso es lo que me está Eso es lo que me está pasando Que me están dando hit Que no me tienen que dar realmente ¿No? Y ya está Eso He perdido muchas holly Rapidísimo ¿Sabes? Vale Fuera No sale nadie Película favorita Terminator 2 Terminé todo ¿Vale? Vale Lo sé Pero prefería ver Si había otra cosa más Tío ¿Sabe? Quería ver si había otra Otra cosa más Pues bien tío ¿Qué significa Que la máquina de donaciones Tenga esas flechas En vez de contador de dinero? ¿Qué flechas tío? Ah vale 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 Nada Diosos Gracias por el follow Eso A veces Compañero En vez de que salgan Donaciones Sale una máquina De redroll ¿Vale? Tú metes moneda Y cambia Los ítems de la tienda ¿Vale? Es eso Hola ¿Qué tal? Vámonos Con join encima Venga Estoy asustado No tengo yo series No veo yo muchas series La verdad No soy yo de series Soy más de peli Es que empecé a jugar Hace no mucho Y tenía esa duda Nah hombre Y lo que te queda Por aprender Compañero Lo que te queda Por aprender Échale horas Y ya está Tío Hostia Repetí piso ¿Qué tiempo tenemos? Más daño Más daño Bueno ¿Cómo están los máquinas? Los primeros Bien, bien, bien ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Vámonos ¿Te habréis visto Breaking Bad? No Os lo digo Que no soy yo De ver muchas series Tío Muchas cosas Hay aquí Para Vamos a estar Máquina Y yo Menos mal que he visto Una franja De segundo Esos vices Que iban a morir rápido Y me he echado Para el lado ¿Sabes? Fight Club Sí La de Fight Club Era la de ¿Cómo se llama este? ¿Brapi era? ¿Brapi era el que hacía? Ese Sí Ese ¿Cuál es? Buah Hacía tiempo que No lo veo Lo vi en una B O Do Como mucho Hace ya tiempo Tío Hace ya años ¿Sabes? Vamos a la tienda Voy a buscar Antes la sala Del tesoro ¿Vale? A ver Dónde puede estar En el padrino No lo vi Vale Está aquí Vale Sale este Perfecto Vamos a la tienda Ya ¿Vale? Chavales Voy sin Holly ¿Eh? Recordar Por favor Gracias Gracias por tu amabilidad Gracias por La paciencia ¿Vale? Gracias por todo Vale Ahora voy a ir al boss Voy a llegar Voy a llevarme el negativo Y vamos a repetir piso ¿Vale? Raider ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estamos tío? Yo rollos de Películas A los Rambo Las películas de Arnold Schwarzenegger Es de mentiras Arriesgadas Desafío total Esos son Peliculones Chavales De los años Noventa Chavales Que esas películas Ya no se hacen tío Ese tipo de películas Las películas De la jungla De cristal De Bruce De Bruce Willis Tío Esos son Peliculones Chavales Otra que es Espectacular Un ciudadano Ejemplar Y la de John Wick Todas Increíble ¿Qué es eso De pelis Y series Yo puro ver Directo De Wati La de La de John Wick ¿Ves? La de John Wick Es como Las películas Estas de los Noventas De ano Sosanagge Más o menos ¿Sabes? Esos son Peliculones Guapísimas Y la de Un ciudadano Ejemplar Del actor Este Que hace De De Leonidas De Los 300 Tío Uf Peliculones También Vale Nos llevamos Negativo Un cuchillito No, mira Prefiero llevarme El libro Porque tenemos Una buena Sinergia Tío Así que Vamos a Llevar La Holy Car Y repetimos Piso Grande Fíjate Yo por ejemplo Las películas Estas de Super De Super Héroes Yo no me vi Casi ninguna De los De los Vengadores Yo cual vi Que me acuerdo Que fue Cuando estaba Estudiando En Sevilla Y me dijo Una compañera De piso De ir a verla Porque valía Tres euros Guate ¿Y tú vas a Yes? Sí, claro Lo que pasa Es que podemos Repetir piso Les ha Desayun ¿Qué hacía? Que tú Que tú Vuelas Y Vale Vamos a Hacer esto Que tú vuelas Y se pone Oscuro La pantalla Vale En plan Que se vuelve Oscuro Esto Troya También es Una buena Peli Troya Héctor Ahí llamándolos No de disparos Así en general Me molan Las pelis De los años 90 Y todo eso Tío ¿Sabes? Vale Fuera Pues se desbloquea La holy car Tienes que ir Con De lost A delirium ¿Vale? De lost A delirium Amigo Terminator A mí La 1 Y la 2 A partir Desde la 3 Para arriba En una caca Tío Se lo han cargado Tío La historia Para mí Se lo han cargado Compañero Va a estar Heißt Bastante interesante Como desbloqueo A the lost Tienes que tener primero vale primero desbloquear la el missing póster el trinque de missing póster y luego una partida normal con otros personajes mientras tú haces marca que te salga el trinque missing póster vale y sacrificarte en una sala de esta de pincho vale en una sala de sacrificio vale matarte ahí y cuando te mata ya desbloquear a delos y en esa misma ran ya manejas a delos vale y el padrino te gusta ni la vídeo no me ha dado por verla vale ya está ya no se puede hacer más nada no ya hemos ido a la tienda hemos ido ojo ya está ya no se puede hacer más nada vámonos ahora sí pillo esto vale vámonos y ya está marvel o dc a ver yo es que no soy muy de súper de superhéroes pero me gusta más de la de marvel por ejemplo la de dc la segunda peli de batman tío que sale el joker es espectacular tío aunque luego me aburro sabes luego me aburro porque es larguísima la peli tío yo lo veo de a partir de cuando el joker es capaz de desde la cárcel vale que la lía tela cuando explota todo que envía al a este a la novia del otro y el otro con las bombas y que va tiene que ir a por uno de los dos creo que a partir de ahí es cuando a mí se me hace un poco aburrida tío la verdad ahí tenía que haber acabado te imaginas la de star wars no soy yo fan no me he visto ninguna película ninguna lo siento chavales después de derrotar delineum que hago nada pasarte el juego él lo tiene que hacer pasarte esa razón tío en un arranco un pluto y el ángel ese que da vuelta alrededor tuya y me estoy manejando se está mareando el pobre pisa ver las colegialas no la que son la única peli de marvel que está guapísimo tío la de blade tío la de blade eso sí que la 1 y la 2 vale la 3 ya un palín así así sabe pero la 1 y la 2 es eso eso es oro oro en paño tío la de blade qué diferencia hay entre de los vale de los tiene integrada la holy mantel pero te salen todos los ítems vale incluidos los ítems de vida que no sirven de nada vale no sirven de nada para este personaje para este personaje en cambio titan los no tienes la holy mantel integrada vale pero a cambio a cambio te van a salir todos los ítems que sea útil para este personaje hostia jumper es verdad tío y ampe y ampe está está guapa es me encantaría a que no le guste ya tener ese poder no a quien no le gustaría tener ese ese poder no se vale javi qué tal tío cómo estamos que me voy a javi a dar un bañito me voy que me voy a merendar a londres me voy sabe madre mía a quien no le gustaría origen sí la vi sí 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 la vi la vi la vi qué rayadura de peli eh pero la vi una vez y no me acuerdo de nada eh es una rayadura eh memento me suena tío memento me suena compañero es una copia de un anime señales señales estaba estaba guapa me acuerdo que la vi en el cine en su momento tío y me acuerdo también que me vi en el cine la de la primera de ring la señal vale para sus tetelas la película de big bar los los máquinas lo yo la de la de yo la de yo robó picha lleno lleno de máquinas yo robó sabe torrentes y torrentes estamos muy bien hechas dios la 1 y la 2 en la que más me gusta a mí y la 2 al final y también también digo yo me quería yo nací y me quería en marbella y vi una cuanta escena cuando estaba haciendo la de torrente 2 sabe la de terror últimamente no me gusta demasiado la de la de terror a la de antes si me gustaba más mirar la del crédito japonés vale el grito que hace esa pero la de japonés eso sí que cada chaval en versión japonesa eso sí que cada chaval si hace hace ese sonido clou bueno y no chucky qué tal me acuerdo que hacemos muchas bromas no con eso tío vale pues espérate hacemos muchas bromas tío pero caga esa peli caga realmente tío fíjate adoro más los juegos de miedo que las pelis de miedo porque los juegos de miedo sí que asustan más últimamente sabe yo me acuerdo que no me podía pasar ante el pt sabe a mí el pt me cagaba tela tío el negativo sirve para algo aparte de si te da daño sabe te da daño tío nada no se puede no se puede ir a la sala del error porque la sala del error una vez que entra ahí tiene que ir al siguiente piso ¿sabéis? ¿cuánto infinity tiene? dos dos en mi palmarés esta tarde voy al cine ojo yo mira fíjate hace años que no voy al cine tío yo hace años que no voy tío ve aquí hablando de peli tranquilito relajadito ¿sabes? nos hacemos la run clavitos ya ves espérate a ver cuánto nos da este nada nada joder me da cofre rojo el cabrón la última peli que vi al cine yo creo que fue ese año cuando fui al cine cuando viví en Sevilla cuando estaba estudiando que fue 2020 fíjate a la jajar carajo 2020 fíjate recomendaciones para jugar con Yeko y Esau échale horas tío y dale el daño ¿vale? a Esau ¿vale? al rojo que tiene un pequeño multiplicador de daño tío no, no, no no es de la facultad ni nada es una es un es una empresa privada de aviación ¿vale? yo me estaba sacando el título de auxiliar de vuelo y yo vivía en los Bermejales vivía en una casa de esas en los Bermejales donde mi ventana da al campo del Betis ¿eh? ¿ha escuchado a lo mejor en Escocio? sí yo fui a un par de conciertos de ellos ¿eh? por ahí estudio yo ojo ¿eh? y mis clases ¿vale? lo que es las clases era donde está al lado del del campo de Sevilla coño del campo de Sevilla estaba estaba al lado mis clases Nervión eso Nervión que es una torre gigante de muchas plantas ahí ahí donde yo ahí donde yo daba las clases es Nervión ¡buena Heavy! ¿qué tal? vale aquí está voy ahí a Pacto ¿vale? vueltito ¿dónde está la...? aquí está vale nos hemos hecho todo ¿no? vale nada hijo vámonos Nervión y eso estuve allí unos tres meses por ahí tres meses de clase intensiva todos los días tío de lunes a viernes era de 8 a 3 creo o de 9 a 3 y luego de martes jueves martes y jueves clase para las tardes de inglés tío no parar macho dale like compartir el canal suscribirse y que esté ahí y que esté ahí y